...pasada y que en la actual liga interpretan un papel secundario, han ofrecido un pobre, un paupérrimo espectáculo esta noche en el estadio Santiago Bernabéu ante 60.000 espectadores. Por cierto, hay que destacarle un hecho luctuoso, la muerte de un espectador de 34 años, Juan Pablo Nogales Izquierdo, que murió víctima de un infarto minutos antes del comienzo del partido. Atención, esa es la mejor oportunidad de Madrid que en la primera mitad llegó en el minuto 31. Seuctor Butragueño, que de nuevo volvemos en acción en esta jugada que reclaman el público de los jugadores madridistas, penalti. Señor Ramos Marco señala la inflación fuera del área. Vamos a ver la jugada ralentizada. Urquiaga que entra a Butragueño por atrás y observen cómo le agarra antes de entrar en el área del Athletic de Bilbao. Y la mejor ocasión se saca a las faltas, en consecuencia, para Zubizarreta. Y atención, porque es la mejor oportunidad para el Athletic de Bilbao en ese lanzamiento al poste derecho, la oportunidad defendida por Miguel Ángel. El tiro ha sido de Urtubi. Con este resultado finalizan los primeros 45 minutos. Y atención, pues estamos ya en la segunda mitad, que también se reclama en esta jugada, hubo muchas jugadas conflictivas. Se reclama penalti de Andrés, pero observen cómo es también fuera del área del Real Madrid. Del Athletic de Bilbao, perdón, y atención, porque ahora cambiamos al área del Real Madrid. Hubo, como digo, muchas jugadas conflictivas, esa entrada de Sanchís sobre Julio Salinas, que tampoco el colegiado señala como penalti. Pero aquí sí, aquí vamos a ver el único penalti pitado del encuentro, por el señor Ramos Marcos, en ese lanzamiento de Pineda. Que da la impresión, porque observen que no se ve muy bien, incluso hemos ralentizado la jugada, pero no se aprecia con claridad. Y el señor Ramos Marcos señala la pena máxima por manos de defensor Liz Alánzio. Y Butragueño, que se aprovecha la oportunidad. Y el único gol del partido en el minuto 26. Toca Santillana y Pineda finalmente envía el balón a las mallas. Era el minuto 26 de la segunda parte de un partido que ha sido considerado por todos como muy malo. De poca calidad y final de este encuentro con ese remate con la marca de Butragueño.